De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Recordando que la liberación está cerquita, ya se acerca esa liberación, esa liberación maravillosa que él vino a librarnos Está cerca, así que tenemos que estar preparados ¿Y cómo nos preparamos? Con esta palabra maravillosa del Señor Esta palabra que me dice Todo, donde vaya, por el camino de por allá, por el camino de por acá, de frente, derecho Tenemos un norte y tenemos al Señor que nos ilumina Tenemos al Señor que dice, yo soy el camino y la vida Y no lo que me dice el tarot, que hoy día me dice una cosa, sí, mañana no, pero después me vuelve a decir que lo no, sí Y uno no sabe, no, el Señor es derecho, siempre derecho, siempre es la verdad Y veamos quién nos va a ayudar hoy día En Isaías 51, 12 Yo mismo en persona soy quien te consuela ¿Por qué has de temer a un ser mortal, al hombre que pasa como hierba? Palabra del Señor Yo mismo en persona te consuela Él, Él vino, Dios se hizo hombre, vino al mundo, se anonadó Por amor a ti, hermano querido Para que salgamos adelante, para que tengamos fe Para que tengamos esa alegría de vivir Esa alegría esperanzadora que vamos a vencer el mal, la muerte, porque Cristo vino Eso es la verdad Por eso tenemos que tener claro ¿Por qué vas a tener a un ser mortal? Le tenemos miedo ¿Qué van a decir los demás? No, yo no puedo hablar del Señor porque van a hablar mal de mí Uy, me van a dejar No, ellos dijeron que había que tener poder Y para ser fortaleza hay que tener mucho dinero Y yo no importa cómo lo tengas Y total, la vida es libre, vive tu vida Ya, ese es el mortal Ese es el mortal que se acaba, hermano querido Y que Satanás lo usa muchas veces para destruir Y el Señor nos trata Y nos pide la misión para unir ¿Cómo podemos saber si en el camino que estamos es de Dios o no? Eso es simplemente Estoy en paz Estoy uniendo Estoy respetando Eso es el camino, Señor Ese es el camino de Él Y si hay división, hay pelea Que nadie se pone de acuerdo Parar Aquí no está Dios Y Él nos dice clarismo Yo en persona soy quien te consuela Él, el que me va a buscar Él es el que me acompaña Él es el que me guía Así que pidámosle, Señor Ayúdanos a buscar consuelo en ti Y no en los demás No estáis Gracias por ver el video Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia Y le dice Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame 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 Jesús Sálvame Sálvame Jesús Jesús De Nazaret Sálvame Jesús Gracias por ver el video